Se pensaron que Rodrigo no tenía madre, no tenía una hermana, no tenía una familia. Estaba solo. Porque la pena y la re pena no fue fácil llevar hasta acá. Nunca la culpa la tiene que agarrarse. Él tomó la decisión de quitarle la vida de mi hijo. Y más allá de pase lo que pase, porque vos no sabes con qué te va a salir la justicia. Yo sé creer en ti y es como me decía ese audio. Ante los ojos de Dios ya fue condenado. Y lo va a pagar más allá de su muerte. Si realmente no está arrepentido. Y él no está arrepentido. Se nota que no está arrepentido. Pase lo que pase, nadie me lo va a devolver a Rodrigo. Pero empiezo a ver como haber llegado ahí. Haber sentado a Carranza en el banquillo ya es un poco de justicia. Porque son casos que casi que no llegan. La mayoría no llega, queda en el camino. Y nosotras lo logramos. Todos los días siguen siendo como el primer día. Yo aprendí a mantener viva la memoria. Eso te hace fuerte. Eso te saca sonrisas. Porque no contar cómo él jugaba al fútbol, las cosas que él hacía. Eso te saca sonrisas. Tengo muchas plantas. Y tenía en ese tiempo tres perros. Me dice, ¿por qué tenés tantas plantas y tantos perros? Y le digo, ¿por qué algún día se van a ir? Le digo. Y no me voy a quedar sola. Le digo, no me voy a quedar con mi planta y con el perro. Y bueno, le tocó irse primero al Rodri. Muy negra. Guapo. Lo que lo manda es hacer de ayuda. Sensible. Era humilde. Éramos felices. Éramos felices los tres solos. Mi hijo cometió un error, pero bueno. Era un ser de luz. ¿Se ve quién? Dios lo necesitaba más a su lado. Y ahora es nuestro ángel. Y cuando pase todo esto, que es muy duro, muy feo. Yo ya estoy pensando en el después. Que seguí recordándolo como él era. Va teniendo viva su memoria. Este día que yo cierre los ojos. La desigualdad y... Se nota, se renota. El prejuicio que hay, yo sigo notando. Ojalá que triunfemos y podamos romper esa... Esa barrera de prejuicio que hay. Porque nunca negué lo que pasó. Pero yo defendí hasta el día de hoy lo que le hicieron. Después, ni lo que pasó. Todo lo que le hicieron. Sí, esto es sistemático. Y nos tocó a nosotros, pero bueno. Capaz tampoco, siempre digo yo. Se pensaron que Rodrigo... Que Rodrigo no tenía madre, no tenía una hermana, no tenía ni familia. Estaba sola. Capaz, soy la horma de sus zapatos. Sí, esto todo el día. No, no, no. Gracias por ver el video.